CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez En el martes 13 de marzo de 2012 es usted bienvenido a la entrevista en línea, saludos y abrazos a nuestros cibernautas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagrafica.com También a nuestros televidentes que están con nosotros en canal 25 a las 9 de la noche Pueden participar en la entrevista, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica El pasado domingo fueron las elecciones para diputados y alcaldes, el partido Arena se convirtió en la primera fuerza política Y recuperó el espacio perdido tras la decisión que sufrió en 2009 El más reciente conteo de votos, o el último por lo menos que está en el sitio web oficial del Tribunal Supremo Electoral Dice que el alcalde Norman Quijano obtuvo en su proceso de reelección 106.955 votos y Chafik Handal 55.096 Este dato puede variar levemente cuando ya se dé el consolidado final de las elecciones Para conversar del significado que tiene el triunfo del partido Arena como primera fuerza política Pero sobre todo también el caso de San Salvador, nos acompaña en nuestros estudios El doctor Norman Quijano, alcalde actual de la ciudad de San Salvador y reelecto como alcalde Doctor, bienvenido, un gusto Gracias William por la invitación, muy buenos días, estimados amigos Bueno, para comenzar entonces, ¿era lo que usted esperaba doctor con el resultado o realmente pudo haber alguna sorpresa en esto? No, William, yo creo que coincide Todas las encuestas nos daban una ventaja abrumadora Yo todavía tuve un tracking, los últimos, déjame ver 8 y 9 de marzo A través de nuestro call center Y me daba más de 48.000, 50.000 votos de diferencia Con unos niveles de aceptación de gestión que es distinto a intención de voto Le preguntábamos en el distrito 5, ¿cómo considera la gestión del alcalde Norman Quijano? Te decían el 91% es un buen alcalde, estamos contentos con él En otros, el más alto fue el 6, ahí alcancé el 94 El más bajo creo que fue el distrito 2 que llegué a 88 Promedio anduve 91, 92% de aceptación Obviamente eso es gratificante Doctor, ayer usted subió en Twitter, en su cuenta de Twitter Un tweet en el que decía de que en el distrito 5 Todas las urnas instaladas ahí las había ganado usted Sí Me llamó la atención el dato que agregaba Que decía usted de que el distrito 5 es el sector donde viven la gente más pobre de San Salvador Es que yo tengo ¿Qué significa eso? Porque bueno, uno dice, bueno, entonces Digo porque en el pasado un poco la lectura ha sido que siempre Por ejemplo en el caso del FMLN Más declarado la gente más pobre a veces tiene más afinidad con el FMLN En otros momentos en el pasado se había dicho que los pobres votaban más por arena Pero, ¿cómo leer ese dato? Bueno, yo gané la alcaldía de San Salvador en el 2009 Con mayores caudales electorales en el distrito 5 y 6 Para los que no conocen así por distrito de la ciudad Estoy hablando de la zona oriente de la ciudad A la zona sur, digamos, donde está el coro, la Quiñones Municipal Quiñones Privados, San Luis Portales, El Granjero, etc. Esa es la zona sur oriente Y la zona nororiente donde están las Siberias Más de 28 comunidades La Don Bosco, etc. Allí es donde yo había tenido una enorme fortaleza con las familias humildes Con las familias pobres Y esto se volvió a ratificar en esta elección Mi mayor crecimiento en votos es con los sectores más desposeídos Saco buenos caudales de votos en el distrito 3, la colonia Escalón En el distrito 4, la colonia San Francisco Estos sectores aquí por la cima Indudablemente hay amplios sectores de clase media Que me han dado el respaldo Pero el caudal fuerte está donde las familias están Yo asumí como propio el compromiso de velar por los más vulnerables Por los más desposeídos, familias pobres Con muchos proyectos sociales Ahí es donde yo focalizo el 90% de la inversión social del municipio Porque ahí es donde está la necesidad Muro en impermeabilización de un talud en la comunidad Morazán Un gran muro en la comunidad Santa Carlota Un gran muro en la comunidad San Luis Portales Muro de 100 mil dólares Y enfrente otro de 100 mil dólares ¿Por qué? Porque si tú no les haces el muro a estas familias La champita se les inunda con el acelguate Si no les impermeabilizas el talud No solamente las champitas que están arriba se vienen Sino que también las que están abajo mueren soterradas Entonces de los 24 millones de dólares que hemos invertido Que es muchísimo más allá de lo que invirtió La última administración de la doctora Mengíbar La exalcaldesa que invirtió 6.1 millones de dólares Nosotros al final de nuestro ejercicio Estaremos invirtiendo 24 millones de dólares en proyectos Y de esos 24 millones el 90% está invertido en las zonas vulnerables Doctor, los pobres, los sectores más pobres en este país A partir de, haciendo la lectura de ese resultado concreto De lo que ocurrió en ese distrito 5 ¿Qué significa eso? De que los pobres no tienen entonces ideología No tienen bandera política Que lo que quieren es trabajo Yo creo que se cansaron de ser manipulados Y si tú extrapolas el resultado en San Salvador Y te vas a Soyapango Que es un municipio con mucha iniquidad Con mucho hacinamiento Con mucha basura, mucha suciedad Y donde viven quizás un millón de compatriotas en Soyapango Es decir, es un municipio densamente poblado Con mucha precariedad Y ahora lo gana ARENA ¿Qué significa esto para el FMLN? Que la familia es humilde Las familias pobres como que están despertando Y dicen, bueno, estos nos prometieron esto Lo otro, el cielo y la tierra Y lejos de mejorarnos Nos han empeorado las condiciones de vida Eso significa en pocas palabras Ahora, el municipio de San Salvador Ha sido también un referente Porque si te recuerdas Parte de nuestra estrategia Nuestra estrategia fue Posicionar el modelo de gestión de ARENA ¿Qué se caracteriza del modelo de gestión de ARENA? Que no es otro que este Alcaldías al servicio de la gente Actuar siempre con ética Permitir la participación ciudadana Trabajar para la gente Asumir el compromiso Como consejos municipales De estar guiados por un código de ética Etcétera Entonces La estrategia fue decir Bueno, si en San Salvador municipio Hace tres años Dijeron Después de doce años De administración FMLN Que estaba la ciudad destruida Abandonada Y dicen Si allí cambiaron Se hicieron a cambiar Y mira el resultado que tiene San Salvador Animémonos a cambiar en Soyapango En San Martín En Mexicanos Y lo hicieron Y de ahí es el enorme compromiso De aquí en adelante Si habría que resumir esto En tres palabras ¿Por qué la gente en San Salvador Tuvo que haber premiado a Norman Quijano? A la gestión de Norman Quijano Me ven como una persona trabajadora Porque en efecto lo soy Yo tengo encuestas Donde se le pregunta al ciudadano Cómo consideran a Norman Quijano Lo consideran honesto O deshonesto Y más del 90% Dicen honesto Ese es un enorme capital político Ese es un enorme capital político Y lo ven trabajador Y el 93% dicen trabajador Significa que hasta el voto duro Del FMLN Que me imagino Ha de ser un 20-22% Hay un caudal de ellos Que dicen Si es honesto Si es trabajador Por eso es que No caló la campaña De difamación Y de insultos Con miles de volantes Con MUPIs Arena igual corrupción Igual Norman Norman autoatentados en el CAM Norman asesino de Facundo Cabral Norman miembro de los Zetas Norman violador de menores Yo con mi hija en el Nau Cam En una ocasión que visité Mi hija vive en Europa Abrazados con mi hija en el Nau Cam Y me sacan una foto En la página del FMLN Este degenerado Decía Usaban una palabra La lujuria del alcalde Con una menor Con nuestros impuestos Disfrutando con una menor de edad Mi hija Jimena María Casi lloró Cuando vio la foto Se enteró Estando en Alemania Entonces Toda esa serie de cosas El ciudadano Al final dijo No puede ser que En una campaña sucia Llena de anónimos Le quitemos el respaldo A un hombre Que ha trabajado Primero no creyeron Nada de eso Perfecto Vamos a hacer en este momento Nuestra primera pausa comercial Vamos Regresamos Después del corte comercial ¿Qué te parece si este año Alcanzas tus metas? Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola Te acompañan para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos al 2210-9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica En la entrevista en línea Estamos conversando este día Con Norman Quijano Alcalde de la ciudad capital de San Salvador Y reelecto el pasado domingo Con mayoría En términos de votos Más de 50 mil 52 mil votos Finalmente 52 mil votos William Aunque falta todavía El consolidado final del tribunal ¿No? Sí 52 mil votos Faltando 18 urnas Pero este es un resultado Que yo lo obtuve ayer A eso de las 9 de la mañana Esto estará terminado ya Yo estimo que Ha de haber sido una diferencia Quizás de unos 53 mil 54 mil votos Ya finalmente Doctor Bueno sin duda alguna Desde el momento Que la población en San Salvador Decide Endosarle nuevamente Su respaldo Y no solo Endosarle respaldo Sino que aumentar usted El caudal de votación Para usted Y para su partido Tampoco significa De que haya cosas pendientes Que hacer en San Salvador Y quisiera que platicáramos Un poco De eso Pero sobre todo En los ofrecimientos Que usted hizo Para cuando ganó La primera vez La alcaldía de San Salvador Las deudas que tiene pendientes El tema Bueno comenzó con el tema De las bóvedas Pero eso todavía está pendiente El tema de Metrobús ¿Qué se puede esperar Sobre esos temas Que se ofrecieron Hace tres años? El único tema Que está pendiente Y que para mí Fue difícil Luchar con una Asamblea Legislativa Adversa Cuando perdimos diputados Desde el tema Metrobús Construimos una bóveda Con apoyo del sector privado Asocio público privado En la comunidad San Francisco de Asís Que le ha cambiado la vida A esa gente Ya no tienen los malos olores Ya no están a la orilla El precipicio Tienen una canchita De básquetbol Jardines Bancas donde sentarse Una cosa Totalmente distinta Que la disfrutan Hasta entrada La noche Según lo que pude saber Hemos adjudicado La segunda gran bóveda William Está partiendo Del paso a desnivel De la administración De rentas Tiene Allá hay tres segmentos De bóveda Una de 100 Y dos de 80 Para un total De 260 metros La primera De 100 metros Está adjudicada Ya está la empresa Que ganó Ya se comunicó Ya hay acuerdo Del consejo municipal Cuesta 1.3 millones De dólares Me verán poniendo La primera piedra En cualquier momento De estos Una vez que se firme El contrato Esa es la segunda Gran bóveda El tema de Metrobús Si para este servidor Fue un valladar Imposible de salvar Con 32 diputados Que nos había dado Los salvadoreños En el 2009 Yo pude haber tenido Una herramienta De negociación El gobierno Se ha endeudado Por el orden De 4.354 millones De dólares En dos años Y medios De gestión Todo ese endeudamiento Para poderlo adquirir El gobierno Hubiera necesitado Tener Los votos De arena Porque teníamos La mayoría La llave La llave calificada Los 22 Pero cuando Hay un grupo De diputados Que se pasan A gana Y el partido Se queda con 18 Entonces apartan El proyecto Los anteproyectos De ley Que la firma De don Luis Mario Rodríguez Conocido abogado Nos lo había hecho Estaba también ahí Don licenciado Romeo Melara Una firma De abogados Que yo Hablé con ellos Antes de tomar Posesión Como alcalde Yo estaba trabajando En el tema Metrobús Antes de tomar Posesión Porque me quedó Entre enero 18 que gané Y el primero de mayo Y presenté El 23 de abril Los anteproyectos De ley Pero murieron En la asamblea Al quedar solo Con 18 diputados No había fuerza Sabía el FMLN Que aprobarme Esos proyectos Era potenciarme A mí Y no me iban A permitir que yo Saliera adelante Con un proyecto Entonces ellos Retoman el proyecto Le cambian de nombre Le hacen modificaciones Que nosotros Hemos cuestionado Y ya hay un préstamo De 45 millones De dólares Del BID Que mi fracción De arena Incluso apoyó Porque yo recibí Una llamada De nuestro jefe De fracción El doctor Vaquerano Donde me decía Mira Norman Que sugerís Que hacemos Y yo le digo Bueno Apóyenlo En primer lugar No podíamos oponernos Porque no teníamos Como oponernos Con 18 votos Ellos lo iban a probar Exacto Lo ha apoyado William ¿Y qué va a pasar ahora? A pesar de que ya Entonces está el CITRAM Que lo van a desarrollar Que va en desarrollo A pesar de eso Pero ya ustedes A partir del 1 de junio Tendrán entonces Primero de mayo De mayo, perdón Tendrán ustedes La mayoría calificada Es decir No para préstamos Que ya fueron aprobados Evidentemente Porque eso no es Detractivo Pero para incidir En el proyecto Además me imagino yo Que el gobierno Estará pensando Que puede ser Un punto de negociación Debería someterse Como un punto de negociación Y retomar usted Del tema de Metroclus ¿Qué hará? Más que entorpecer El proyecto Lo que nos gustaría Es ser partícipe En todo aquello Que beneficia al ciudadano Ejemplo La primera línea Viene desde Soyapango a San Salvador Ves al ministro De obras públicas En plena campaña electoral A la par Del alcalde Carlos Antonio Ruiz Que ya a partir Del 1 de mayo Entrega Hablando del proyecto En forma coordinada Ignorando al alcalde De San Salvador A donde se pone Que es el destino final Del proyecto Viene de Soyapango A San Salvador Totalmente ignorado ¿Por qué? Por lo mismo Todo aquello que vaya En que me pueda generar A mi imagen positiva Ante el ciudadano Apartado ¿Verdad? Apartado El alcalde de San Salvador Entonces Ahora si tenemos La posibilidad De incidir Porque el proyecto No lo van a poder Ejecutar todos O sea pero el Partido de Arenas No está pensando En obstaculizar Ese proyecto Tenemos fuerza Como para pedir Que también Los transportistas Se puedan asociar Constituir Una sociedad Que permita Pues que ellos Sean accionistas De este proyecto Para no sacarlos Porque son los que A mi juicio Siempre han tenido El derecho de piso Claro se tienen que modernizar Y entrar en un proceso Debo hacer otra pausa Cuando regresemos Explíqueme en concreto En que parte Además Donde ustedes Pueden incidir De que se incluya Más la participación De los transportistas Ustedes hicieron Un cuestionamiento También sobre el trayecto Debo entender En algún momento determinado Entonces a ver Si ustedes pueden decir Bueno miren Que continúe Pero vamos a poner Estas observaciones Hablemos de eso Después de la pausa Comercial Volvemos La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión Del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados De las mejores ligas Del mundo Elgráfico.com Conectados por deporte Blur La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur 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 Bueno hay dos temas Que me interesa Que bueno Terminemos En la parte Esta Doctor Quijano Que tiene que ver Con Metrobús Me queda la impresión Entonces que en el caso De Metrobús El concepto como tal Metrobús Usted ha decidido Que se quede en stand by O dejarlo a un lado Pero el caso Si Trump Que es lo que está en marcha De parte del ejecutivo Entonces usted me decía En el segmento pasado No van a obstaculizar tampoco Pero si incidir Mira por ejemplo Mi partido aprobó Esa vez 45 millones La fracción de Arena Votó en favor de eso Porque cuando a mi Me pedía la opinión El doctor Vaquerano Yo le decía Mira Donato Esto es beneficioso Apóyenlo Que no me dejaron Hacerlo a mi Porque me quedé Con 18 diputados Y no tuve fuerza De negociación Pero no importa Apóyenlo Porque va a beneficiar Porque necesitamos Cambiar eso Pero cuando vienen ellos Y dicen Vamos a poner La estación de transferencia En el salvador del mundo Eso significa Acabarse Una de las obras Más bellas Que hemos ejecutado El monumento Más emblemático Del país Rodeado de autobuses Donde hay autobuses Ahí están haciendo Cambios de aceite Ahí están todos Los motoristas Ahí está la basura Ahí está la suciedad Ahí está todo Sería arruinar La plaza más bella Que es lo que yo dije Desde un principio Que me ignoraron La terminal de oriente Es propiedad municipal ¿Por qué no hacemos La estación de transferencia En la terminal de oriente? Me ignoraron Me ignoraron Dijeron Arruinémosle Su obra emblemática Pongamos la estación De transferencia En el salvador del mundo Entonces así las cosas Yo creo que ahora Podemos incidir Porque Ya no pueden ignorar Al alcalde de Soyapango Jaime Lino Lindo A partir del primero de mayo Y ya no pueden ignorar A la fracción de arena Que el pueblo Nos ha devuelto El balance Bendito sea Dios Ya podemos negociar Y decirle Hombre miren Como van a poner La estación de transferencia En el salvador del mundo Si ahí está la alcaldía De San Salvador Que les está ofreciendo El terreno De la terminal de oriente Ahí podríamos construir ¿Por qué el señor Handal Candidato del FMLN Decía Y vamos a poner Cuando yo sea el alcalde Vamos a poner Decía Ventas En las estaciones Del Citrams Claro Porque él sabía Que gobierno Gobierno FMLN Central Gobierno FMLN De San Salvador Sabía que a él Si lo iban a apoyar Que a mí no me apoyaban Por mezquindad política Ahora ya no tienen alternativa Claro Porque la Toda esa La primera fase De Citram Va a pasar Sobre dos municipios Que son del partido Arena Son de Arena Soy Apango y San Salvador Y la segunda línea Que viene de Apopa También es de Arena Ahora A partir del 1 de mayo Entonces ya ellos Ya estaban hablando Con la anterior alcaldesa Entiendo la doctora Luz Estrella Para ponerse de acuerdo En desarrollar el proyecto Porque era alcaldesa Del FMLN Esas son las mezquindades Que yo creo Que en política Deberíamos ir superando Los salvadoreños Entonces Ahora se tienen que poner Con don Elías Hernández De acuerdo A partir del 1 de mayo Para una segunda línea Pero no solamente eso Para cualquier refinanciamiento Para cualquier préstamo De cualquier nivel Para cualquier negociación Que mi partido Siempre va a actuar Con responsabilidad Y no va a impedir La gobernabilidad Porque no es eso Lo que nos caracteriza Pero una cosa Es hablar con 18 diputados Bueno Quieren participar O no quieren Los apartan Ahora 33 diputados No los pueden apartar Saben que tienen que entrar En negociación Y eso es lo sabio De la democracia El equilibrio El balance De poder Bueno Hay otro tema En medio de esto Lo conversábamos Un poco rápido En el corte comercial Doctor Y tiene que ver Con la correlación De fuerzas No de la asamblea legislativa Porque ese es otro tema Sino de la correlación De fuerzas Que se expresa Después de este resultado Dentro de algunos organismos El COAMS El Consejo De alcalde Del área metropolitana En ese caso La correlación Que tenían en el pasado Ustedes Antes ¿Cuál era? Bueno Habían 11 alcaldes Del FMLN Y 3 de ARENA De ARENA Éramos la doctora Wanda De Nejapa La doña Milagro Doña Milagro Navas Perdón De Antiguo Coatlan Y este servidor Que era el coordinador O el presidente Si se quiere Pues nada Que ser Nada más Que ser Un facilitador De la palabra Como presidente Del COAMS Porque ellos Mantuvieron una hegemonía Desde el 97 Ahora se ha cambiado La cosa Nosotros tenemos 9 Miembros Dentro del COAMS La mayoría En el COAMS Son 8 Con 8 Se toman decisiones Porque son 14 Miembros del COAMS Alcaldías Miembros del COAMS Ahora ARENA Tiene 9 Ya no tiene 3 Tiene 9 Entonces Aparte que tiene La presidencia Que es este servidor Que tiene voto calificado En toma cuando hay un empate Entonces Cambia la correlación Parte de la idea Es Hacer un poco más ágil Yo creo Que OPAMS Que es un brazo técnico Y ahí hay personal Altamente calificado En su inmensa mayoría Técnicos William No son políticos Siempre Obviamente Habrá mucha simpatía Con ellos Pero más que políticos Hay gente técnica Que yo creo Que estarán En la mejor disponibilidad De ver Cómo se agilizan Algunas cosas Yo no tengo ningún Tengo excelente relación Con todo el personal De la OPAMS Que es el brazo técnico El brazo político Es el COAMS Los alcaldes Y el brazo técnico Es la OPAMS Es la oficina De planificación Y administración Del área metropolitana De San Salvador Entonces yo tengo Un buen concepto De OPAMS Siempre hay cosas Que habrá que corregir Pero no es Que sea institucional Sino que algún Desviven ciertas cuestiones Que siempre habrá Más de alguno Pero eso es igual En todas las instituciones Gubernamentales Debo hacer una pausa Pero quiero que Cuando regresemos Me explique Cuál es el giro Entonces que se le puede Introducir a OPAMS Qué era antes Y qué puede ser ahora Que ustedes tienen correlación O sea cuando habla De volverla más eficiente Por ejemplo De qué Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Gracias Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches e interactúes Con la verdad LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El Economista El Modelo Regional De Información Económica Doctor Quijano Doctor Quijano Le decía entonces Cuál es el giro Que hay que introducirle a OPAMS En qué parte ¿En qué parte cree usted que el COAMS Pudo caer en una especie De pasividad No sé O letargo ¿Qué es lo que hay que reactivar? El COAMS en términos generales Funciona bien Hay aspectos que sin duda alguna Pues habrá que revisar William Ahí hay tres comisiones Yo siento de que Hay temas donde Se aprecia más el dogmatismo ¿Verdad? El freno De muchos proyectos Que son de beneficio Quizás no el freno Sino que El retraso En la aprobación De muchas cosas A nivel de OPAMS Yo creo que habrá que pegarle Una revisadita a eso Es decir Hacer una institución Más ágil Más eficiente Que esté más en sintonía Con las necesidades De la ciudadanía En cuanto a agilizar Toda esa tramitología Que se vuelve Sumamente engorrosa Yo me he apoyado mucho Con el arquitecto Margarita Minero Es una profesional Muy capaz Muy honesta Muy correcta Y siempre me ha apoyado Cuando le digo Mira hay un amigo Que está afligido Porque no le agilizan Esta cosa Pero esos son los amigos Que pueden tener acceso A Norman Quijano Para que les ayude A diligenciar algo Y siempre he encontrado Respuesta en ella Y todo Pero Y aquel que no tiene Un suchero ahí Para que le ayuden En una cosa Para que le den El permiso Para construir algo Etcétera La modificación De algo Entonces Yo creo que Ese es un problema Que adolecen Casi todas las instituciones Del gobierno La alcaldía de San Salvador Adolecía de eso Ahora Hace poco Visité las dependencias De la alcaldía Donde está el registro civil Y me dice un señor En menos de un minuto Fíjate bien En menos de un minuto Me dieron la partida De nacimiento Y la gente está ahora En un lugar Con aire acondicionado Lo atienden rápido Entonces Ahí antes Lo recibían En una banca Con láminas De aluminio Arriba Con el gran calor Hoy está en un lugar Confortable Con aire acondicionado Con una pantalla Ahí donde está Viendo televisión Por si lo que está Haciendo le demora Más del tiempo Requerido Entonces yo creo Que esas cosas Hay que ponerle atención Todo debe de ser En función De prestar Un mejor servicio Y si podemos Contribuir Y todo Pero Las distintas comisiones Dentro del COAMS Hay varias De cohesión social Hay una vinculada Al tema ambiental Etcétera Yo creo que hay que Darle una revisión Y hay proyectos Importantes William Mercamadrid Todavía Cuando yo recién Tomé posesión Como alcalde Viajé a España Y todavía En ese momento Que era el anterior Gobierno del PSOE Estaba el ofrecimiento Con carácter No reembolsable Para construir Una gran central De abastos Allá por Tonacatepeque Un terreno La opinión De los alcaldes Del FMLN Dentro del COAMS Sin que este servidor Pueda tener una incidencia Era de que querían Vender ese terreno Yo pienso Que ese terreno ¿De qué es el terreno? Ese terreno Pertenece al COAMS A todos los 14 Alcaldías Pero estuve y caben La zona aquí Por Aguilares Por Tonacatepeque Y son bastantes Manzanas Y son 40 manzanas Y como la OPANS Y el COAMS Atravesaba una situación Crítica Porque cuando baja La actividad económica Del país Sobre todo en un sector Tan importante Como el de la construcción La OPANS Se mantiene De los permisos Que otorga Lo que cobra Por conceder Un permiso de construcción Y no hay construcción Entonces la OPANS Entra en Desbalance financiero Entonces yo les decía No hay que venderlo Pero como te repito Una golondrina No hace verano Entonces ¿Qué va a ser Ahora yo pienso Que si podemos retomar Ese proyecto Yo estaría muy interesado Me envió un mensaje De felicitación Un alto funcionario De Mercamadrid Desde España Mercamadrid Mercasa Perdón Mercasa ha construido Grandes centros De abastos En Madrid En Valencia En Lisboa Y ya ese financiamiento Y para nosotros Era Era Es decir Ellos no usan La palabra No reembolsable Tiene otro término Pero quiere decir Regalo Pero yo no sé Si hace tres años Que yo fui Que me dijeron Impúlsenlo Yo fui con Doña Goga Calderón Que es nuestra representante Y no veía mucho interés Al contrario Hubo alguien Que me dijo No doctor Ese proyecto Es de nosotros Y como quien dice Es del FMLN Entonces No vi yo Mayor interés Y lo digo Con mucha honestidad Tal vez podamos Retomar eso Y ver si todavía El ofrecimiento Está vigente España atraviesa Una grave crisis Económica Todos sabemos Y yo no sé Si eso está vigente Pero estaría yo Muy dispuesto A ver Porque eso significaría Que la terminal El mercado de mayoreo La tiendona Podría trasladarse Allá por Aguilares Y sacar ese enorme Congestionamiento vehicular Y ocupar la tiendona No solo para el comercio Informal de San Salvador Sino que El comercio informal De Apopa El comercio informal De Soyapango Traerlo a la tiendona El comercio informal Parte de San Salvador Y beneficiarnos Todos los municipios Periféricos Y construir allá La gran central De mayoreo Que sería la tiendona Construirla allá Pero No vi yo Ese interés Que yo hubiera esperado Sobre todo Que era un donativo Yo creo que hoy Intentaríamos retomarlo A ver si todavía Está vigente El ofrecimiento Perfecto Tengo algunos comentarios En Facebook Los vamos a leer Cuando regresemos Vamos a una pequeña Pausa comercial La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Blurred Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blurred Nos dice Pregúntele Si van a hacer algún instituto de estudios Para jóvenes Esa es una pregunta La otra es de Juan Carlos Morán Dice Pregunte por qué durante la campaña Se opuso a que los partidos políticos Pegaran propaganda electoral Y no hace nada Por borrar todos los grafitis Que los pandilleros tienen por todo San Salvador A ver, son dos cosas Doctor Instituto de estudios De Nelson estamos creando el Instituto Municipal de la Juventud Nelson Creamos la Política Municipal de Juventud en agosto del 2010 Antes que lo hiciera el mismo gobierno de la república Y tenemos muchos programas Tenemos la tarjeta Juventud que triunfa con más de 2.000 afiliados en más de 30 establecimientos Pasamos de 30 escuelas deportivas a 130 escuelas deportivas Hemos construido 5 centros de convivencia Que son verdaderos polideportivos Y ahora el Instituto Municipal de Juventud Bueno, tenemos la oficina local de gestión de empleo Fuimos la primera alcaldía en crearla La firmamos con el Ministerio de Trabajo Y le hemos conseguido trabajo a través de ferias de empleo a más de 400 jóvenes Pero con el Instituto Municipal de la Juventud Va a ser un edificio en el centro de la ciudad Yo no sé si alquilado Yo no sé si construido para eso Donde está lo que es el espacio juvenil Donde está la Tecnomóvil Y donde están las becas para tu futuro Ya tenemos un programa de becas que lo vamos a ampliar Esto será como un centro de capacitación y de enseñanza para juventud Como tenemos el centro de formación laboral Donde cientos de jóvenes aprenden electricidad domiciliar Panadería, bisutería, masoterapia Hay clases de inglés, hay clases de computación Entonces esto lo vamos a ampliar a través del Instituto Municipal de Juventud Ya tenemos muchos programas en esto Lo del grafitis Bueno, hemos creado la unidad anti-grafitis Juan Carlos, el problema que hay es que Y lo puede ver en los muros del Seguro Social Aquí sobre la Juan Pablo Hoy pintamos y en menos de cuatro horas ya de nuevo hay grafitis Usted creó una brigada el año pasado Hemos creado una brigada anti-grafitis Que anda limpiando el grafitis Primero que le tenemos que dar mucha seguridad Porque muchas veces el grafiti no solamente es de jóvenes Que tienen esa necesidad de expresión artística Sino que también a veces son pandilleros Y son delimitaciones de territorio para ellos Y en las comunidades Cuando hemos entrado Hemos tenido dificultades de que a esa unidad Le tenemos que dar una protección Con ocho o diez miembros del CAMPA Que no nos vayan a matar A un miembro del CAMP En una comunidad Por estar rompiendo lo que es La expresión de los pandilleros Pero tenemos la unidad anti-grafitis Juan Carlos nos cuesta mucho Te digo Porque cuesta mucho dinero Toma mucho trabajo Otro muro aquí en la Juan Pablo Lo hemos pintado como diez veces Y lo vuelven a manchar Es decir Esto es educativo Esto es cultural Nosotros queremos ver si reunimos a los jóvenes Que realmente hacen grafitis artísticos Decirles Esta pared es de ustedes Se las vamos a preparar Para que hagan algo artístico Y no es el montón de arabescos Que no dicen nada Y que tampoco son artísticos El tema de la pinta y pega Lo logramos evitar en los ejes preferenciales Porque así lo reza la ordenanza Y este servidor se puso muy firme Que no pinta y pega Porque habíamos gastado medio millón de dólares Juan Carlos En limpiar la ciudad Cuando yo llegué Cantidades de postes Con los colores de mi partido Cantidades de postes Con los colores rojos del FMLN Con el color verde Con el PSN Y los postes tapizados Hasta cinco, siete Papeles pegados Ahí con las fotos de candidatos Lo logramos evitar En los ejes preferenciales Pero el FMLN siempre lo hizo Donde está la gente más humilde La gente más pobre Que yo llegué a ser crítico En el sentido bueno Quiere decir que a los pobres Si les podés emporcar Donde ellos viven ¿Verdad? A ellos no importa Que se vea sucio Empezamos ayer Con brigadas A limpiar Quitar toda la propaganda Que está colgada Hemos empezado allí Y luego vamos a ir A las comunidades Donde la FMLN Hizo pinta y pega Por decirte la San Patricio Allá arriba de Jardines del Recuerdo Esto lo ha iniciado ayer Mira lo que pasó Ayer hemos empezado Pero hemos empezado Descolgando la propaganda William Hay miles de miles Y vamos a hacerle una fiesta A todos nuestros trabajadores Porque hay plástico Hay papel Hay cartón Y lo vamos a reciclar Y con eso El producto de eso Le vamos a hacer una gran fiesta A nuestros trabajadores municipales Quitamos el grafitis Y la pinta y pega Que el FMLN puso allá Por arriba de Jardines del Recuerdo Esa calle que sube Muy empinada Pero llegaron los mismos señores Que viven en los alrededores Todos militantes Del FMLN Y fíjate que curioso Les dijeron a mis trabajadores Por más que lo hagan Ustedes se van a ir Y mañana ya tenemos Todo pintado Entonces los empleados De la alcaldía Siguieron haciendo lo mismo Y al siguiente día Me dice El ingeniero Soriano Doctor Ya está pintado de nuevo Ahí hay mucha gente El FMLN Y volvió a pintar Y habían Poster de Hugo Chávez De Fidel Castro Del Che Guevara Y todo Se dejó blanquita la pared Pero en menos de dos días Estaba totalmente igual Entonces Esto es más que todo Educativo Juan Carlos No solamente Yo tendría toda la ciudad Ya limpia Sin grafitis Y sin manchas En las paredes Pero a mí me enseñaron Muy niño En el colegio De que El que pinta La pared y mesa Decían Un dicho popular Demuestra su bajeza Pero que curioso Lo he visto en ciudades europeas En Ginebra Cuando yo he llegado a Ginebra Que voy para la usana Suiza en el tren Veo lleno Pero es más artístico Todo el trayecto Del ferrocarril En los metros En Europa En Madrid En París En contraste Pero lo ves más artístico Como que es una forma De expresión cultural O artística Bueno Perfecto Vamos a hacer otra pausa Al regreso Me interesan dos temas puntuales Particularmente El tema de Alba Petróleo Que se va a hacer Finalmente con Alba Petróleo Vamos a una pausa Regresamos Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Doctor Quijano Fue tan así Que usted En algún momento Lo dijo De que se estaba enfrentando No era necesariamente A toda la maquinaria electoral De la FMLN Sino también A la influencia De Venezuela Del presidente Hugo Chávez A través de Alba Petróleo En El Salvador O sea Es tan así Fue tan así Digo Porque al final Es grave también eso Si, fue una campaña Totalmente asimétrica Por decirte Yo puse 14 vallas San Salvador Norman El señor Handal Yo creo que le contamos Casi 90 80, 90 vallas Yo una tenía En el Paseo Escalón Y él tenía 14 En el Paseo Escalón Yo tenía una En la Avenida Bernal Él tenía 9 En la Avenida Bernal Ya no digamos Mupis Y todo esto Y esa asimetría Se da por la intervención Abierta De Alba Petróleos Financiando la campaña Tengo amigos Publicistas Amigos en todas partes Te puedes imaginar Y llegaban con maletines De 90 mil 200 mil 300 mil dólares Incluso millones de dólares A pagar facturas De publicidad Que habían pautado Ese no era el propósito De Alba Petróleos Se decía que el propósito De Alba Petróleos Iba a ser Para bajar La factura de combustible Que al ponerle competencia A las petroleras Tradicionales La ESO La Shell La Texaco El precio de la gasolina Iba a bajar Pues lejos de bajar Ha subido Y sigue subiendo Pero La alta dirigencia Del FMLN Enriquecida Millonaria Mientras subase Viviendo en la pobreza Ellos disfrutando De los lujos Que les permite El manejar Un negocio Tan multimillonario Solo para que te formes Una idea El petróleo Que entran Ellos tienen 90 días De crédito Para pagar El 60% De esa factura Y el 40% Restante Lo pagan En un plazo De 23 años Hacia adelante Claro Así La ESO Se está retirando En alguna medida Están perdiendo mercado Cada día Alba Petróleos Tiene más mercado Tiene más mercado Ejemplo de esto Es la alcaldía De San Salvador Nosotros Sacamos a licitación La compra Del combustible Para todos los vehículos De la alcaldía Los camiones Del tren de aseo Por ejemplo La primera vez Cuando yo llegué La declaramos de cierto Porque no cumplían Con el número De estaciones De servicios Cerca de donde Nosotros tenemos Nuestros camiones Del tren de aseo Pero la declaramos De cierto Porque nadie Compitió más Que Alba Petróleos Y no cumplía Les dije yo Flexibilicemos La posición Para ver si más compiten Solo Alba Petróleos Compitió Por segunda vez Y nadie más Y cuando hablo Con amigos Personeros De algunas De las petroleras Y me dice Es que estamos En total desventaja Es decir Esa no Aquí no están Respetando La ley De competitividad Y cuál era el discurso Del FMLN Y todo eso Lo ha pagado Porque yo creo Que parte De las soluciones Y los caminos Se expresan A través del voto El FMLN El discurso Era de que Arena defendía A la ESO A la Shell Y que por eso La gasolina subía Que nosotros Éramos protectores De los grandes Consorcios Petroleros A nivel mundial Y que debía De ponerle competencia Al mercado Y que cuando Entra Alba Petróleo La gasolina Iba a bajar De precio Entra Alba Petróleo En esas condiciones Las demás Empiezan a retirarse Poco a poco Alba Petróleo Empieza con el 10% Del mercado Yo creo que Hoy ya tiene El 60 70% Del mercado Y va a llegar Un momento Que va a ser Monopolio Salimos de un Oligopolio Para caer En un monopolio Y toda esa Campaña Multimillonaria Cuando amigos Me dicen Mira Alba Petróleo Está llamando Que pongamos Porque querían Poner unos Mupis Que al final Los terminaron Poniendo Ellos tienen La autoridad Y el poder Donde Arena Igual corrupción Igual Norman Y donde habían Hecho un montaje Con el señor Perla Yo me tomo Cientos y miles De fotos Cuando ando En campaña O cuando estoy En un centro comercial Un niño Mira doctor El niño quiere Una foto Con el celular Y todo Entonces Me asocian Con el señor Perla Me asocian Con lo de Facundo Cabral Me asocian Con los Zetas Me asocian Con autoatentados Dicen que hay autoatentados Que pueden venir Contra mi vida De parte de mi partido Me dicen De todo Me sacan Con mis hijas Diciendo que es la Etcétera Entonces Todo eso Cuando un amigo Me dice Nosotros no quisiéramos Poner esto Norman Porque esto es violenta El código de ética Pero Alba Petróleo Se está exigiendo Y ya trajo Los 90 mil dólares Para pagar esta factura Por esta pauta En unos mupis Y cuando yo Escucho con otros amigos Que llegan Con maletadas De dinero Entonces digo yo Era eso lo que queríamos Los salvadoreños La intromisión Descarada Abierta De petróleos De Venezuela En los asuntos internos Del salvador La campaña Del FMLN Una vez que termina El 7 de marzo La campaña Electoral Arranca La campaña De Alba Petróleos En favor Del FMLN Es decir Una cosa es que apoyen A un gobierno local Y otra cosa es que apoyen A un partido político Ya voy a hacer una pausa Nos quedan unos cuantos minutos Para que nos define entonces Que hará Porque usted dio conferencia De prensa ayer Pidiendo Que no vayan a expulsar El FMLN No expulsa A las alcaldías Que ustedes han ganado Y que pertenecen A Alba Petróleos Porque queremos localizar Pero ya escuchamos Declaraciones de Roberto Lorenzana Este mismo día Y platicamos de esto Vamos a la pausa ¿Qué te parece Si este año Alcanzas tus metas Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos al 2210-9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras El panorama empresarial Y los principales Movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Doctor, entonces ¿Qué va a pasar con Alba Petróleo? Ustedes han dicho Que quieren que no se les expulse Alba Petróleo Porque quieren fiscalizar Pero Roberto Lorenzana Ha dicho De que el Alba Petróleo Es un beneficio Directo, exclusivo Para las alcaldías Del FMLN Obviamente no de Arena Para el partido No para las alcaldías Es un beneficio Para el partido Por eso es que yo De Martín Y de Soyapango Aquí están todos Los municipios Socios de Nepasa Y de estos Nosotros hemos ganado Cinco Los que he mencionado En el momento Que los consejos Municipales Antes de que Los alcaldes de Arena Tomen posesión El primero de mayo Decidan salirse De Alba Petróleo Es porque están Escondiendo Los graves hechos De corrupción Y de financiamiento De su campaña Más que estar En Alba Petróleo Lo que nos interesa Es fiscalizar Porque La gente dirá Bueno ¿Por qué Arena Se mete a pelear Por petróleo Que Venezuela Le está casi Regalando al FMLN? No Es que también Hay fondos públicos Cuando yo fui Cuando yo gané En enero del 2009 En abril El acuerdo El consejo municipal Antes de que yo llegara El primero de mayo A tomar posesión El consejo municipal Que estaba plagado De señores corruptos Tomó la decisión De retirarse Es decir Antes de que yo Tomara posesión Y no encontramos Un tan solo documento Un tan solo proyecto Y habían tenido Por años Un capital semilla De más de 90 mil dólares No recuerdo Si era 94 O 96 mil dólares Y lo devolvieron Sin 5 centavos De rentabilidad Sin ningún proyecto No encontramos Un documento Más que Entró El dinero De regreso Como que Sacaron a la alcaldía De San Salvador Que lo había puesto Pero lo pone la alcaldía Con fondos públicos Exacto Todas estas alcaldías Apopa Aguilar Acautla Yotustepeque Ciudad Delgado Cucatán Etcétera Todas estas Ponen capital Pero no es capital semilla Del FMLN Es de los impuestos Que pagan los habitantes De estos municipios Que ponen ese capital semilla Entonces Con los impuestos De los salvadoreños Hacen su gran negocio Para financiarse Su campaña Y para enriquecerse Los altos dirigentes Porque todos son Altos empresarios Ahora Compran residencias De 2, de 3 millones De dólares Mientras la base De esas Y eso es lo que Está sucediendo El desencanto De los ciudadanos Mientras los altos dirigentes Compran residencias En Miami Compran residencias En Cancún En Puerto Vallarta Se dan grandes lujos Compran trajes de marca En sus viajes a Europa La base del FMLN Sigue viviendo en pobreza Entonces Esto es lo que Los salvadoreños Se están cansando En estos municipios Donde hay tanta gente pobre Que se cansó vivir Inundada de basura Que el gran basurero Aquí Pero el poste Está pintado de rojo Los grandes Hoyos en la calle Pero el poste Está pintado de rojo Entonces Van a quitar el color rojo De todas las alcaldías Que ustedes han ganado Mira Esa es decisión De cada alcalde De acuerdo Mis colegas alcaldes Pero yo los he invitado A que hagamos Un gran mega festival De limpieza El primero de mayo Pero serán Mis colegas alcaldes Si quieren Yo estaría dispuesto A apoyarlos Serán mis colegas alcaldes De todos estos municipios Yo les invitaba ayer Y les decía Es decisión de ustedes Pero yo la primera recomendación Que les haría Es que la alcaldía Que está toda pintada De roja Y que hay estrellas Por todas partes Que la pinten de blanco Y que no permitan Colores de arena Adentro de la alcaldía Que el ciudadano Vea el cambio Desde el primer día No cuesta pintar Un edificio Si tú vas Y ves la alcaldía Toda pintada de roja Con las estrellas El gobierno Y el resultado El pueblo unido Jamás será Eso la gente Ya no lo quiere Y por eso es de que A este servidor Lo han apoyado tanto Entonces Yo los he invitado Pero te repito No puedo decirlo Voy a obligar A que hagamos Un mega festival De limpieza Pero yo creo que Les digo Si empiezan Por los ejes preferenciales Yo fui a apoyar Un par de veces A Jaime Lino Fui a apoyar A Ylopango Un ratito Fui a apoyar A Yutustepeque A todos mis colegas Incluso fui al oriente A apoyar a mis alcaldes Y estoy dispuesto A seguirlos apoyando Si se dejan apoyar Si se dejan ayudar Pero Es importante También Que tomen Decisiones valientes Soy Apango Está inundado El rojo Y Lopango Igual Mexicanos Igual Apopa Igual Empiecen Les digo Por los ejes preferenciales Que la gente vea limpito Los postes Que ya no los vea rojos Que los vea blanquitos No le vayan a dar tricolores Eso sería lo peor Y Y le digo yo Dejen los blanquitos Y que la gente vea Que van desapareciendo Los basureros Esos grandes sacatales Y breñales Donde antes había Un canche de fútbol Mándenlos a chapodar Píntenlos de colores bonitos Como lo hizo el candidato Y Ayutustepeque Siendo candidato Y ahora Alcalde de Ayutustepeque Mi buen amigo Aquí tengo el nombre De él Se me escapan Alejandro Noches Entonces yo creo Que esto Es lo que va a introducir Un nuevo modelo De gestión Y que el ciudadano Pueda percibir La diferencia Entre una alcaldía Gobernada por ARENA Y una gobernada Por el FMLN Se nos fue el tiempo Doctor Le agradezco Que haya participado Gracias William Gracias por la invitación Y amigos Tengan buenos días Bien Terminamos la entrevista En línea Gracias a ustedes Por su fiel sintonía Nos vemos mañana Que descansen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!